Bueno, Yara, ¿qué tal? Bueno, un gran partido jugaron, sobre todo en el segundo tiempo. ¿Cuáles son tus sensaciones? Mi sensación era que teníamos mucha expectativa, muchas ganas de empezar, y en el primer tiempo se notó eso, como la ansiedad. Y en el segundo tiempo pudimos ya calmarnos, hacer nuestro juego, y bueno, estábamos contentas de haberlo podido plasmar y que pudimos convertir. Sí, y en el primer tiempo se te vio así, como nerviosa a la hora de definir, pero ya en el segundo pudiste marcar un gol. Sí, por eso te pude marcar uno. Como te reitero, era la ansiedad grupal, y después de la charla en el entretiempo, creo que nos pusimos de acuerdo en cómo teníamos que jugar y lo pudimos hacer. ¿Qué tiene Comunicaciones para brindar en este torneo? Las expectativas son altas, pero somos conscientes de que se hace trabajando, de que el torneo que pasó, ya pasó, que esto es uno nuevo, que todos los equipos se fortalecieron, nosotros también, y bueno, nuestro objetivo siempre es estar más arriba. Estuvieron muy cerca el torneo pasado, así que este van por más. Sí, nos quedamos con las ganas, pero reitero, somos conscientes de que hay que volver a trabajar para llegar a esa fase. Bueno, te felicito por el gol y te agradezco por la noche. Gracias, vamos a ver. Gracias.